Muy buenos días. Muy buenos días, don Alberto. Vamos a ver en primer lugar, ¿usted qué piensa del vinagre? El vinagre es la civilización occidental llevada a su máxima expresión. Y por ir acotando lo que es un vinagre me voy a remitir al Real Decreto 661 barra 2012 que define exactamente lo que es un vinagre. Es el líquido apto para el consumo humano resultante de la doble fermentación alcohólica y acética de productos de origen agrario. Es decir, tú tienes un producto de origen agrario que tiene azúcar o porque lo tiene de forma natural o como en el caso de la malta de cerveza porque tú lo tuestas, ese almidón se convierte en azúcar que es fermentable, tú lo fermentas y volando, volando a nuestro alrededor hay acetobacter, la bacteria acética. Y esa bacteria, si tú dejas un vino, el vino que se ha picado toda la vida, ¿por qué es? Pues porque esa bacteria encuentra comida, come azúcar y produce acético, ácido acético. Vulgo, vinagre. Si tú tienes un gramo de alcohol, ese gramo de alcohol se convierte en un gramo de azúcar. ¿Por qué esto es importante? Porque cuando vamos a ver las graduaciones en la ciudad de Edo, los vinagres, vamos a ver que tienen 4, 6, 7. ¿Por qué? Porque se les añade agua. La cerveza casi es la gran opción de una cerveza. Claro, se les añade agua para que no sean tan bestias. Y entonces, y tú me dices, oye, pero Alberto, ¿los vinagres tienen alcohol? Y yo te diré, en general no. Pero ¿y cómo puedo saber si un vinagre tiene alcohol? Pues mira, ¿se acuerdan ustedes del olor a pegamento y medio? Eso es acetato de etilo. Eso se produce por la combinación entre ácido acético y etanol. Legalmente, solamente se puede tener un poquito de alcohol, muy ligerito, en los vinagres de Jerez. Ese aroma de pegamento y medio implica que en ese vinagre se ha dejado un poquito de alcohol. Que es muy de Jerez. Que es muy de Jerez. Claro, es el gran vinagre del mundo, el gran vinagre español. Es una cosa espectacular. ¿Cuánto tiempo se tarda en hacer un vinagre? Relativamente poco. Pero tienes que tener el vino ya hecho. Sí, sí, no, no. Es a partir de un vino que tiene alcohol. O sea, es un producto que ha fermentado, lo que decíamos, doble fermentación alcohólica y acética. Primero alcohol y de ese alcohol se hace vino. Puede ser casi un año o no. Menos, menos, unos meses. Unos meses, muy poco. Es muy poquito, es muy rápido. Depende de la temperatura. ¿El vinagre es un recuelo del vino o tiene su mundo propio? Tiene su mundo propio. En España, ¿por qué hablamos de vinagre de vino? Porque España es un país productor de vino. Por tanto, hay un ejemplo muy claro. En Filipinas, cuando llegaron los españoles, claro, los españoles, el vinagre, entre las propiedades que tienes, que es antimicrobiano, por ejemplo. Cuando decías efectos para la salud, es antimicrobiano. Desactiva las enzimas que convierten los carbohidratos en azúcares, por tanto, ayuda a controlar los picos de insulina. Ayuda a regular el pH estomacal, por tanto, es bueno para las digestiones. Es vasodilatador, por tanto, es bueno para controlar la presión arterial. No es una medicina, pero es coayudante. Tienes un montón de virtudes. ¿Tienes hecho una radiación de mejora peor o por lo menos de los que tú consideras? Bueno, el vinagre mejor que hay en España y del mundo es el vinagre de Jerez. No es una cuestión organoléptica. Es organolépticamente, es decir, cuando hablan, se escucha mucho últimamente decir en dietas de agrazoamiento el vinagre de manzana. Yo no soy médico, por tanto, no voy a meter en jardines que no son el mío. Pero cuando yo leo estos estudios, lo que te dicen es el ácido acético. El ácido acético está presente en todos los vinagres. El ácido acético es el vinagre. Por tanto, esas virtudes que se le asignan al vinagre de sidra o el de manzana, por cierto, que son lo mismo. El vinagre de manzana y el de sidra es exactamente lo mismo. Es el ácido acético. En términos organolépticos, el mejor vinagre de España y probablemente del mundo, hablando del de Módena, ahora si queréis hablamos un poco del de Módena, es el vinagre de Jerez. Hay dos categorías, el reserva que es hasta dos años mínimos de envejecimiento, de dos años a diez años como máximo y a partir de diez años el gran reserva. Yo tengo en caso un vinagre de 40 años de Jerez, que vale una leña, pero que es una gota y aquello inunda de aroma, es una cosa absolutamente maravillosa. Bueno, ¿qué es un vinagre balsámico? Si nos ceñimos a la legislación española, un vinagre balsámico es un vinagre al que se le ha añadido zumo de fruta, mosto. Es decir, tú tienes un vinagre de vino, coges zumo de uva y se lo añades. Eso es un vinagre balsámico. Pero el mosto no tiene alcohol. El mosto no tiene alcohol porque no ha fermentado, es un zumo de fruta. Entonces le añades al vinagre ya terminado, hecho de vino, un zumo de fruta y tienes un vinagre balsámico. En Italia hay muchas categorías de vinagre balsámico. El feté, en el que vale 500 euros un tarrito pequeño, es el vinagre del acheto balsámico de Módena Tradicionale, que tiene un envejecimiento mínimo también, creo que son de 10 años, que se pasa por diferentes barricas, que lo que se hace sobre todo con el mosto este que se le añade para que sea balsámico es cocerlo hasta reducirlo a la mitad. Es un mosto, lo que en España se llamaría un arrope o un sancocho, está sancochado. Eso es un vinagre también de talla mundial, muy, muy, muy caro. El más básico te puede costar 120 euros, el Tradicionale, un tarrito así, pequeñito. Pero el que compramos en el súper que pone aceite balsámico de Módena, que es un poco meloso. Eso es una guarrería, yo lo siento, pero eso es una guarrada. Es un vinagre con azúcar, azúcar para... De hecho, cuando vamos a mirar los vinagres hay que mirar la composición. El otro día decían, vinagre de frambuesa y vinagre de mango. Y le digo, dale la vuelta a la etiqueta que te pone. Vinagre de vino normalmente con zumo de mango, con fruta, con zumo de frambuesa. Un mosto de mango, un zumo de fruta. No ponía balsámico, porque balsámico la gente lo lleva a otra hora. Lo de balsámico además viene, no porque tenga aromas balsámicos, que son los de eucalipto, menta, etcétera, sino porque en tiempos A lo balsámico era medicinal. Algo que era balsámico era un bálsamo. Por tanto, se le otorgaban propiedades salutíferas y por tanto se hizo balsámico. Claro, entonces por eso se ha llamado balsámico porque son vinagres muy antiguos. ¿Qué aspectos determinan el uso gastronómico de un vinagre? Bueno, el de Jerez ya hemos dicho que es el mejor, pero en realidad depende del aroma y los grados de acétrico. Es decir, eso quiere decir, huele mucho, huele poco y es muy ácido o es muy poquito de ácido. Entonces, por ejemplo, normalmente los más suaves, para gente que no le gusta mucho el vinagre, es el vinagre de arroz. Se utiliza en el sushi y mucha gente no sabe que el sushi lleva vinagre, lleva vinagre de arroz. Ah, ese estilo que tienen, por ejemplo, las ensaladas chinas. Claro, suele ser un vinagre de arroz. Eso es vinagre de arroz. Es un vinagre sutil. ¿Y merece la pena invertir en un buen vinagre como un buen aceite? Porque un buen vinagre, un vinagre de Jerez, un gran reserva que tiene 10 años, es que una gotita te aromatiza y casi no te da acidez. O sea, aquella gente que tiene reflujo eso glástrico de hernia de hiato y que la acidez a lo mejor le sienta mal, digo yo, pero si es que el vinagre de Jerez es muy fuerte, digo ya, pero como el vinagre de Jerez es tan intenso aromáticamente, una gotita no es ácido, no lo notas, pero te arregla una ensalada, vamos, como... Bueno, pues queda dicha esta lección y colgada en el podcast para que la gente aprenda de vinagres. Sí, señor, sí, señor. ¿Y mañana volvemos? Son las 12, mañana las 6 aquí como clavos, pásenlo bien.